Sí, bueno, un día especial para nosotros, para todos los jujeños desde la historia y hoy venir y hacer un homenaje a Cagorriti, eso es lo importante, ¿no? Ya, mira, llevamos 180 años si no tenemos historia los jujeños. Así que bueno, es participando y que no nos olvidemos nunca de nuestros próceres jujeños. ¿También van a participar del desfile que se realizará acá en la viña? Sí, bueno, ahora ya nos vamos al desfile a acompañar a la Asociación Gaucha que también tiene su cumpleaños hoy, así que hoy en el Puente General Aria nos estamos trasladando ahí. La verdad que en este hermoso monumento que tiene nuestra ciudad, al ingreso del casco histórico, una escultura de Nicacio Fernández Mar que representa justamente la bendición de la bandera por parte del canón y goborriti. Y no es casual que hayamos elegido este espacio porque si bien, por supuesto, se conmemora el 25 de mayo de 1810, una fecha trascendente para todos los argentinos, la constitución del primer gobierno patrio, también los jujeños tenemos dos fechas importantes para conmemorar. Una de ellas el 25 de mayo de 1812, donde el general Belgrano presenta la bandera nacional, la hace bendecir justamente por el canón y goborriti y la hace curar al pueblo de Jujuy. Y el 25 de mayo de 1813, que luego de la vuelta del éxodo jujeño, el mismo general, el creador de la bandera, entrega y lega para la historia al pueblo jujeño, esa enseña que guardamos y atesoramos todos los jujeños en casa de gobierno, que es nuestra bandera nacional de la libertad civil. Así que dos fechas muy importantes. Pero también destacar que un 25 de mayo de 1842 fallece justamente el canón y goborriti. Hoy se cumplen 180 años de aquella fecha y por supuesto queríamos de alguna manera los gauchos que nos acompañan, los excombatientes de Malvinas, el Instituto Belgraniano, los funcionarios municipales, los concejales rendir homenaje tanto a la figura del general Belgrano como del canón y goborriti. ¡Gracias!